En este vídeo les voy a explicar el enunciado del nuevo desafío de RECAN repetido y la solución fuerza bruta que podemos implementar para resolver el ejercicio a pesar de que no cumple con las restricciones que nos piden. Este desafío nos dan un arreglo de enteros. Dentro de este arreglo vamos a tener enteros comenzando en 1 y en secuencia, 2, 3, 4, etc., hasta n-1. Yo tengo el 1 aquí, después tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este arreglo tiene 10 elementos, termina el mayor en n-1. Obviamente tengo un elemento repetido, por eso n es 10 y termina en n-1 cuando comenzaba en 1. Entonces no serán válidas entradas del tipo 9, 7, 8, 2, 3, etc., aun si estuviera la secuencia pero no comenzara en 1 o si faltaran elementos, n está entre 2 y 10 millones. Como mínimo, 2 elementos y como máximo 10 millones. Recuerden que siempre tratamos de empezar por fuerza bruta porque nos da una aproximación al ejercicio y nos permite pensar mejores soluciones a posteriori. Obviamente que para ejercicios muy simples podemos tener ideas previas y no siempre vamos a empezar por aquí, pero cuando estamos aprendiendo esto es lo ideal. Entonces para encontrar el elemento repetido, que es la finalidad de nuestro algoritmo, en este caso sería el 2, lo que podemos hacer es utilizar dos bucles anidados. Tomar el primer elemento del array y compararlo con todos los que siguen hasta que en algún momento nos vamos a encontrar con el elemento repetido. Esto lo vamos a hacer para todos los elementos, aquí yo ya podría cortar porque el 2 lo encontré, pero el orden de elementos podría ser distinto y si hubiera estado repetido el 1, en la primera iteración del 2 ninguno hubiera dado coincidencia, en cambio el 1 sí. Esto se hace con dos force anidados y tiene una complejidad temporal o n cuadrado. Espero que haya servido la explicación y en breve vamos a ver otras soluciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!